¿Qué es la historia de Interdev? ¿Cómo es ese comienzo? Claro. Interdev nace de una idea y donde la idea se vuelve en una acción de desarrollar aplicaciones a nivel web. Entonces en el 2004 estaba un impulso muy fuerte del desarrollo de aplicaciones web. Entonces nos enfocamos toda nuestra estrategia a empezar a desarrollar las soluciones a nivel de la web. Digamos que ustedes se metieron en donde había una tendencia donde había mucha gente desarrollando eso y mucha gente comprando. Exacto. Pero al poco tiempo se dan cuenta de que hay que revisar ese modelo precisamente por lo mismo, porque hay mucha gente igual y además el tema tecnológico cambia día a día. Y deciden enfocarse en atención al cliente. A ver, vamos a explicar ese redireccionamiento. Claro que sí. Encontramos que como eso fue un boom en el 2004, 2007, vimos que ya habían muchas compañías que desarrollaban páginas web. Entonces empezamos a migrar nuestro producto en desarrollar sistemas que ayudaran a optimizar el servicio al cliente. Ya que había muchas compañías que se quejaban, muchos clientes que se quejaban de que no les dan un buen servicio. Entonces nos direccionamos a desarrollar productos innovadores para optimizar el servicio al cliente. Y en ese comienzo, Edwin, ¿cómo hicieron para que las empresas que necesitaban ese servicio se dieran cuenta de la existencia de ustedes? Exacto. Nosotros aplicamos un modelo donde se llama Try and Buy. Eso significa que le damos a los clientes que probaran, si les servía, nos compraban el producto. Entonces ese fue un modelo que nos ayudó a empezar a entrar a las compañías. Y con ese modelo de inténtelo y luego lo paga, o sea, ensaye nuestro producto y luego lo paga, ¿a qué compañías entraron en ese comienzo? Exacto. Entramos a compañías, por ejemplo, el contact center más grande de Colombia que es Alus, que en su época era multi-enlace y ya ahora la compraron en las empresas extranjeras y ahora ya es Alus. Entramos a otras compañías como Senu, otras compañías como Entelco y algunas otras grandes empresas. ¿Y cómo lograron abrir esas puertas? Además, o sea, ¿cómo llegaban para que por lo menos la gente intentara y tratara con el producto? Exacto. Tuvimos la fortuna de tener un producto innovador y cuando tocábamos la puerta gustaba el producto. Entonces nos abrían la puerta para que venga, pruebe en una o dos máquinas y ya poder empezar a tener el crecimiento exponencial que hemos tenido. O sea, que si el producto es bueno, las puertas se abren. Exacto. Y más que todo, un producto innovador, o sea, un producto que sea muy diferenciador y que no lo tengan muchas compañías. Algo que me llama la atención es de que ustedes, además de tocar las puertas de los clientes, han sabido tocar las puertas de otras entidades, del gobierno, de entidades privadas que apoyan el emprendimiento. Exacto. También hemos tenido un impulso muy fuerte. A nuestros inicios arrancamos con Parque del Emprendimiento. Sí. ¿Cómo les fue con el Parque del Emprendimiento? Excelente. Es una puerta muy buena que le abre el gobierno, donde le colocan consultores muy buenos, que ellos también nos ayudan a abrir puertas a nivel de las empresas. Y también te aportan capital. O sea, ya ahora lo que decíamos que sin plata no podemos arrancar una idea, no es del todo cierto porque hay muchas compañías que te aportan capital para que inicies tu proyecto de negocio. Bueno, entonces una de las puertas que tocaron fue el del Parque del Emprendimiento. En nuestros inicios. Exacto, eso fue en nuestros inicios. Muy recientemente el tema de la locomotora de la innovación con conciencias. Claro que sí. Que había gente que les decía, ojo, pues no me metan la idea que eso es muy difícil. Claro, eso sí fue una experiencia muy buena porque cuando nosotros nos íbamos a presentar, todo el mundo me decía, no, no se presente a conciencias que allá no pasa nadie. Entonces, empecé a estudiar todo el proyecto y vimos que teníamos un producto innovador que podíamos impactar fuertemente el crecimiento de Colombia a nivel de las empresas de tecnología. Presentamos el proyecto y nos lo ganamos. Y ahora estamos asesorados con grandes empresas de innovación enseñándonos metodologías como la metodología de innovación de Israel que se llama D7, con una compañía que se llama Pensa, nos está asesorando en cómo es la metodología que debemos tener de innovación. Bueno, y hay otra entidad que ustedes también tocaron la puerta, una entidad que queremos muchísimo en este programa, que se llama Créame. Claro que sí. Y ahí es todo el proceso de aceleración empresarial, ¿en qué temas? Claro, ese fue uno de los impulsos más grandes porque empezamos a crecer la compañía, pero como ingenieros de sistemas no teníamos ese conocimiento administrativo, financiero y gerencial. Entonces, Créame, nos aportó consultores muy especializados donde nos ayudan en cada una de esas áreas. Y adicional a todo eso, nos abren las puertas con ruedas de negocio como son NetMe y otros tipos de oportunidades. Por ejemplo, nos abren puertas en los medios, nos abren puertas en las compañías. Entonces, ha sido un impulso bastante exponencial en nuestra compañía. Algo que es muy importante ahí, Edwin, es contarles a los televidentes, dentro de ese acompañamiento de Créame, ¿qué han mejorado ustedes? O sea, como consejos que les han dado y que han sido vitales y que de pronto operen para otras compañías de las que ven el programa. Claro que sí. Nosotros tenemos un producto donde lo vendíamos con fin mensual y este producto era muy difícil impactar rápidamente la comercialización del producto. Entonces, cambiamos el modelo por un modelo por transacción. Entonces, casi que, vea, tenga el producto, si el producto le sirve, me paga por cada transacción que usted tenga en la compañía. Entonces, nos volvemos un aliado estratégico de las compañías, porque no les cobramos, no tienen un pago mensual, sino que venga, compartamos las utilidades entre los dos. Claro. ¿Y cómo hace el proceso de internacionalización de esos servicios? Exacto. Ahora, actualmente, estamos empezando a abrir comercio en Perú. Perú es un país donde está creciendo exponencialmente a nivel de servicio al cliente y estamos empezando a tener contactos a nivel internacional también con la ayuda de ProExport. Hay algo que es muy importante, Edwin, y que en este programa recalcamos muchísimo, es también creer en lo nuestro. Aquí hay unos excelentes servicios de ingeniería. O sea, hay unos ingenieros maravillosos aquí, grandes compañías multinacionales del mundo, contratan sus servicios de ingeniería en Colombia. ¿A ustedes cómo les ha ido con eso? Claro que sí. ¿Por qué creer en lo nuestro? Exacto. Es difícil. Es difícil porque las empresas son muy perceptivas a poder contratar colombiano, pero hemos tenido la oportunidad como empresas como Alus, Emtelco, donde nos han abierto las puertas y hemos mostrado que nuestros desarrollos tienen la calidad de productos internacionales. ¿Qué tipo de productos y desarrollos tienen en estos momentos ustedes para el mercado? Ajá. Tenemos un producto muy innovador que lo llamamos Agility, el cual tiene la capacidad de comunicarse con múltiples plataformas, extraer la información necesaria para que una persona vea los datos en tiempo real y puedan dar un servicio al cliente mucho más rápido. Tenemos otro producto que es un sistema de gestión del conocimiento, donde en algunas compañías lo llaman como el Google de los contact center actualmente. Y este lo que hace es centralizar toda la información y darle la posibilidad de buscar muy rápidamente el dato que necesita puntual. Y también tenemos una solución móvil donde las personas que salían a calle no tenían cómo supervisarlas y cómo capturar la información. Entonces, desarrollamos una aplicación donde pueden digitar la información en las aplicaciones móvil y le hacemos georreferenciación de dónde están ubicadas y poder tener un control en tiempo real de toda esa gestión. Egun, ¿usted como emprendedor, qué aspectos compartiría, enseñanzas que haya tenido en estos años con la empresa y que usted diga, o me les voy a contar a los emprendedores que ven el programa para que lo tengan muy en cuenta? Claro. Lo más importante es que todos tenemos ideas, pero las ideas no se pueden quedar sin la acción. Entonces, yo invito a los emprendedores que lo intenten. O sea, uno puede arrancar 10 ideas y que solo una pueda, decir, como sacarla del estadio. Invito a la gente que materialice esas ideas. O sea, que las ideas las vuelva en acción, porque si las dejamos en ideas, en ideas se quedan. Finalmente, empresas con las que usted vive muy agradecido, porque le abrieron las puertas. Claro que sí, vivimos muy agradecidos con el CTA. Fue una de las primeras compañías que nos abrió las puertas. La alcaldía de Medellín. CTA, estamos hablando del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia. Exactamente. Una que también nos ha acogido fuertemente, Alus, que es uno de los contact center más grandes de Colombia. Sí. Emtelco, que es el segundo contact center más grande de Colombia. Cenu y entre otras que tenemos muchísimas empresas que nos han acogido muy familiarmente. Qué bueno, maravilloso. Felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias. Y que sigan adelante en ese proceso con Créame. Muchas gracias. Muy bien, en este negocio ya regresamos. Gracias.